... Lograr que la estancia en el hospital sea más llevadera y entretenida... ...ese es el objetivo de una iniciativa de Book Crossing... ...que lleva a cabo un equipo de profesionales... ...del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...donde liberan libros para que pacientes y familiares... ...alivien con la lectura las largas horas de hospital. Simplemente se nos ocurrió adaptar la idea del Book Crossing... ...para hacerlo dentro de nuestro hospital... ...hacer que los libros circularan dentro de nuestro hospital. Los libros son reparadores en casos de accidentes, de enfermedades... ...y efectivamente a lo largo de estos años de experiencia... ...se ha venido demostrando que cumplen alguna función de ese tipo... ...alivia la estancia de la gente que está aquí ingresada en el hospital... ...y en casos puntuales yo creo que efectivamente ayudan... ...a reparar a las personas. En cada planta del hospital o en salas de espera de las consultas... ...los libros están disponibles para enfermos, acompañantes... ...y todo el personal que cada día pasa por allí. Son libros de ida y vuelta, que unos sueltan... ...y otros cogen para leerlos y dejarlos libres luego... ...en busca de un nuevo lector. Cuando estamos hospitalizadas, como es este caso... ...pues entonces sí aprovechamos y siempre hay algún libro... ...en la cabecera de la cama, que terminamos... ...y volvemos otra vez a la estantería. Lo cogemos de esta estantería y lo podemos dejar... ...en cualquier otra estantería del hospital. Los libros son sumamente importantes en una planta de hospital... ...porque hacen que la gente salga como de viaje... ...que se desconecte de la situación que están viviendo... ...y les incentiva a moverse y a mejorar, a tener ilusiones. La mente se distrae y la imaginación vuela... ...el enfermo deja por momentos de sentirse como tal... ...y las horas de espera se hacen más llevaderas... ...los libros forman ya parte de la vida de este hospital.